El Coro Nacional del Sodre en su 90 aniversario presenta Stabat Mater de Borchak. Experimentá uno de los Stabat Mater más destacados de la literatura musical occidental, la emotiva cantata de Antonín Borchak. Inspirada por la trágica pérdida de sus hijos, esta obra es una profunda expresión de duelo y esperanza, dirigido por Esteban Luis con el pianista invitado Eduardo Alfonso y solistas del Coro Nacional del Sodre. Stabat Mater de Borchak. Miércoles 31 de julio, 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre. Sodre, donde las emociones cobran vida.